Si te dejes que lo vi, por sus oídos me vuelvo ¿Qué es la más bonita que eres? ¿Qué es la más bonita? Que ¿qué es la más bonita que eres? Que ¿qué es la más bonita que eres? Que ¿qué es la más bonita que eres? ¡Gracias por ver el video!